Hola, hola, ¿cómo les baila? Aquí estamos con las noticias que no quieres escuchar, pero que existen obligadamente. Yo soy Arianna Suárez. Y yo, Valeria Gómez. Bienvenidos a YouNews, en Noticiero Digital de Cato Media. Veamos los titulares. Bajo el agua. Otra jornada de lluvias intensas nos dejan ver que capaz el niño ya llegó y no estábamos muy bien preparados. Ecuador, siendo Ecuador, tres abogados logran declarar que llevar las llantas lisas no es causal para ir a prisión. El futuro llega. El primer sujeto con chip de Neuralink en la cabeza ya es capaz de mover el cursor de una computadora con el cerebro. ¿Cómo? Después de meses de advertencia y hasta de creencia de que ya no llegaba, pues el niño ha llegado a Ecuador. Bajo el mar. Bajo el mar. La verdad es que no estábamos preparados. Las precipitaciones de las últimas horas han complicado a cantones como Santa Ana y Chone, en Manaví, y parroquias como Pozorja, aquí en Guayas. Tan fuertes han sido las precipitaciones que el centro de salud en Chone se inundó completamente, dañando equipos médicos y medicinas del lugar, dejando el sitio completamente inusable. Para los que no son de Chone, les informamos, les compartimos la noticia que estamos inundados. Esta es la calle Alejo Lascano y Páez, parte del casco central. Todo el casco central de Chone se encuentra inundado. Hay zonas muy sensibles que están mucho más inundadas que esta. En Santa Ana, la cosa estuvo tan complicada que en pleno puente, en media inundación, hubo un sicariato en el sitio. Porque en Ecuador, ni inundarse nos salva de ser víctimas de la delincuencia. Pero así como es difícil transitar inundaciones, este país no deja de ser absolutamente increíble en sus prioridades. Anoche, la Corte Constitucional aceptó la demanda de inconstitucionalidad, que hace que ahora meter preso a un don por cargar de llantas lisas sea inconstitucional. ¿Puede bajar la ventanilla? No, no la escucho. Así es, muchachos. Si ves a un bucetero con llantas lisas y lo denuncias, lo único que va a pasar es que le van a decir, oiga, cambia esas llantas, junto con un manotazo en la espalda. Pero, ¿cárcel? No, no, no. Eso es mucho. Y se estarán preguntando quiénes son los genios detrás de esta jugada, pues son estos tres Power Rangers, como Carlos Andrés del Pozo, Lino González y Farid Campaña. Así es, aparte de tener pinta de ser lo que te encontrarías afuera del gobierno nacional ofreciéndote un turno, estos tres abogados seguramente le preguntaron a los cientos de víctimas de accidentes a causa de las llantas lisas que hay en este país. Quiero su asesoría legal, pago por ella, pero para mí son víboras, viven del dolor ajeno. Pero el mundo avanza a pasos agigantados. El futuro es hoy, oíste viejo. El día de hoy se reveló que el primer sujeto que está usando el chip cerebral de Neuralink, la empresa de experimentos de Elon Musk, ya puede hacer algo increíble con la mente. ¿Acaso puede mover muebles con la mente? No. ¿Acaso es capaz de apagar las luces de la sala cuando estás en la cama y te olvidaste? Tampoco. Uy, pero sí quisiera. Entonces, pues, doble tu amor es, ya puede mover el mouse con la mente. Así es, el mundo ha avanzado tanto que ahora ya no va a necesitar mover el mouse. Aunque igual necesitas aplastar el click, pero hey, baby steps. Claro que sí. Para todo lo demás está nuestro canal de YouTube, al que le pedimos encarecidamente que se suscriban, así sabemos si este noticiero les encanta. Y que les baile bonito, así como este perrito. Hasta mañana, nos vemos. Adiós. 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 Adiós.